Una niña muerta. Esta historia la podemos encontrar en el capítulo 5 del 21 al 23 y del 31 al 43. Yeshua llegó a la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Yair, que era uno de los jefes de la cenagoga. Cuando Yair vio a Yeshua, se inclinó hasta el suelo y le rogó, Mi hijita está a punto de morir. Por favor, venga usted a mi casa a poner sus manos sobre ella para que sane y pueda vivir. Yeshua no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas de la casa de Yair y le dijeron, Su hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Yeshua no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Yair, No tengas miedo, solamente confía. Y solo permitió que lo acompañaran Kefav y los dos hermanos, Yohanan y Jacob. Cuando llegaron a la casa de Yair, vieron el alboroto y que la gente lloraba y gritaba. Entonces Yeshua entró a la casa y les dijo, ¿Por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se burló de Yeshua. Entonces él hizo que todos salieran de allí. Luego, junto con los padres de la niña y los tres talmidim, entró a la habitación donde ella estaba. La tomó por la mano y le dijo en hebreo, Talita Kumi. Eso quiere decir, niña, levántate. En ese mismo instante, la niña que tenía doce años se levantó y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada. Yeshua ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado. Después mandó que le dieran de comer a la niña, a la yaldá.